El modelo de capacidad es el modelo original de Jack Mayer y Peter Salloway que fue apiñado en los años 90. Es un modelo realmente muy sencillo que nos permite llevar a la práctica la inteligencia emocional a las organizaciones a pesar de toda su profundidad. Si partimos de su definición es un modelo que tiene cuatro preguntas y esas cuatro preguntas ayudan a entender cómo se define el modelo. Inteligencia emocional es la habilidad, la capacidad para identificar las emociones, usarlas, entenderlas y manejarlas y tiene una pauta de análisis este modelo que nos permite llevarlo a la práctica. ¿Cómo? Planteándonos cuatro preguntas siempre. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente mi equipo? ¿Cómo se siente este colaborador? Segunda pregunta. ¿Cómo le quiero hacer sentir? ¿Cómo necesito que se sienta? Tercera pregunta. ¿Por qué se siente así? ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué mi equipo se siente de esta manera? Y la última pregunta es ¿qué puedo hacer o qué estoy dispuesto a hacer para conseguir esa emocionalidad que necesito? Y que me he planteado en la segunda pregunta. Por lo tanto es lo que le llamamos una blueprint o es un mapa de análisis y puesta en práctica de esa definición de inteligencia emocional a la acción en la organización. El modelo de capacidad nos permite, como tenemos esa pauta de análisis, nos permite mantener una conversación emocionalmente inteligente. Al menos analizarla, planificarla y tener esa pauta para poder avanzar en la conversación. Es un modelo que yo utilizo mucho para mediación. Te permite analizar un conflicto, analizar la emocionalidad de todas las partes y puede ser realmente una herramienta de mediación en equipos, en las organizaciones. Nos permite analizar el clima de una organización y tener un mapa, lo que llamo un medidor de estado de ánimo de la organización. Y sobre todo, para lo que lo estoy utilizando mucho últimamente, es para dar una herramienta a los comités de dirección. Normalmente los comités de dirección cuando tienen que tomar decisiones en equipo no suelen ser demasiado efectivos. Se dilatan y se procrastinan en el tiempo las decisiones. Todas las opiniones a veces luchan por hacerse un hueco en esa conversación. Entonces, el modelo de capacidad lo que permite es tener un lenguaje común y tener una serie de preguntas. Es una herramienta en el fondo para avanzar en ese análisis y tomar una decisión más efectiva en equipo. Hoy en día ya sabemos que la inteligencia emocional, según el modelo de capacidad, impacta positivamente en la efectividad del liderazgo. Sabemos que impacta en el clima y en el bienestar de las organizaciones. Cuando los managers o los equipos son formados con inteligencia emocional, hoy en día sabemos que impacta sobre todo en la rentabilidad de los equipos. Rentabilidad a veces, a largo plazo, puede suponer también innovación, puede ser productividad, pero yo diría que todo lo que se ha investigado sobre el modelo de capacidad en las organizaciones apunta a que obtenemos en un plazo medio, de tres, seis meses, una mejora en la rentabilidad. El concepto de inteligencia emocional ya tiene una historia, pero todavía sigue causando interés. Y yo creo que cada vez lo causa más por varios motivos. El primero es que la inteligencia emocional se puede desarrollar. Si fuera un constructo estanco, yo creo que causaría cierto rechazo. Pero el hecho de que se pueda desarrollar, y hoy en día ya sabemos que si aplicamos unas buenas prácticas en el desarrollo, en cómo diseñamos un curso de formación o un proceso de coaching, las personas desarrollan su inteligencia emocional. También tenemos herramientas para medir la inteligencia emocional. El modelo de capacidad de inteligencia emocional tiene su propia herramienta, que es el MESKIL, el Mayer-Salovi-Caruso, Emotional Intelligence Test, y sabemos que después de un programa de formación, si medimos antes y después, hay un impacto. Se puede ayudar. Otro elemento que causa mucho interés y hoy en día está muy de moda es la neurociencia. La inteligencia emocional a veces utiliza conceptos muy intangibles, muy abstractos, y cuando conseguimos dar evidencias científicas de cómo funciona nuestro cerebro, de por qué hay emociones que potencian o no el desempeño o el pensamiento, creo que eso nos ha ayudado a tener mayor credibilidad y mayor atracción sobre el concepto de inteligencia emocional. Si comparamos dos equipos, uno con alta inteligencia emocional y otro con menos o menor inteligencia emocional, podemos ver que si comparamos en cuánto tiempo consiguen resultados, los equipos con alta inteligencia emocional siempre consiguen antes los resultados. Eso quiere decir que hay una ventaja para conseguir una mayor rentabilidad y a menor tiempo, menor coste, menos conflictividad, menos estrés para ese equipo. ¿Pero qué ocurre si observamos al equipo con menor inteligencia emocional? Si le damos un tiempo ilimitado, ese equipo también conseguirá los mismos resultados. A mayor tiempo puede ser una semana, puede ser un mes, pueden ser tres meses, pero quien observa esos equipos lo que ve es que finalmente se consiguen los resultados. Quizá quien observa esos equipos, los comités de dirección o los managers de algunas organizaciones, que esos equipos incluyen managers también, no se da cuenta quizá del nivel de tensión, de estrés, de conflictividad que hay, de sacrificio. Y yo creo que hoy en día la profesionalidad de las personas, la capacidad de sacrificio, el compromiso que se tienen hacia los resultados y hacer bien su trabajo, compensa esa falta de inteligencia emocional que aportaría bienestar, aportaría un mejor clima y aportaría un mayor compromiso. Y a la larga, obviamente, mejores resultados, sobre todo si nos centramos en la rentabilidad de los dos equipos.